De verdad te lo digo, es que soy muy fan vuestro. Yo creo que los trípodes fuisteis los que nos abristeis el camino al resto. Gracias, amigo. De nada, de nada. Es que los objetos que sujetamos a otros objetos no estamos teniendo el reconocimiento que yo, bajo mi punto de vista, no nos merecemos. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, tío. Acuérdate, antes de nosotros la gente tenía que pedir a un desconocido que hiciese una foto. ¿Sí? Sí, a un desconocido que te podías ir corriendo con el móvil. Eso ha pasado. Esas situaciones que ha acontecido eso. Bueno, y hay quien aún nos ve solo como accesorios. Te digo una cosa, la próxima vez que alguien me diga, sujetame el móvil, porque me voy a auto hacer una foto, le voy a decir, ¿sabes quién te lo va a sujetar?